saludos acá nuevamente para mostrar este problema que no puedo solucionar bueno aquí está el virtual dApp voy a capturar, abrir capturadora, qué sé yo no voy a poner audio porque después youtube bloquea el vídeo entonces pongo play ven como la imagen si bien ya no está distorsionada como la vez pasada sale así por fracciones si vale el término el audio se escucha bien por si acaso bueno entonces ahora voy a poner en otra en otro programa este es AMAREC TV ahí va el play ven como acá hay como ciertos saltos de imagen hay como ciertas repeticiones es como que una imagen vuelve hay esos saltos ahora esto es muy interesante cuando le doy clic a configuración la imagen toma cierta fluidez a ver voy a cancelar aquí voy a hacer de nuevo voy a poner stop voy a entrar a configuración ahora voy a poner play ahí está el audio sigue habiendo esos saltos pero ahora lo que yo quiero es ponerle cancelar aquí escuchen, escuchen escuchen, escuchen ven como el audio ya también se arruinó pero si yo vengo acá pongo esto escuchen el audio se corrige quito esto y se y se arruina no sé qué demonios bueno acá estoy con el OBS ya encendido pongo play y esto es como una combinación entre lo que ocurría con el virtual dub y con el AMAREC TV esos saltos aquí no hay tampoco problemas con el audio pero ven esos saltos justamente realmente me doy por vencido no sé qué más he movido todos los códex he descargado códex para el AMAREC TV he probado uno por uno las configuraciones el amigo Nicolás me me ha dado muchas ideas te mando un saludo te agradezco y he probado todo eso pero no hasta ahora no encuentro solución realmente no sé qué más qué más hacer realmente realmente no sé qué más hacer se me ocurre la última cosa que se me ocurre es simplemente cambiar la capturadora y comprar otra pero es todo un problema y realmente da mucha bronca y no entiendo lo que yo simplemente quisiera saber es por qué se ha puesto así a qué se debe así que nuevamente agradezco mucho cualquier ayuda que me puedan brindar quiero continuar con esto de los ripiados pero me veo imposibilitado dadas estas cosas que han pasado aquí saludos